El portavoz municipal socialista Miguel Ángel Guillén lamenta el retroceso democrático que se está registrando en el Ayuntamiento de Segorbe ante la decisión unilateral del alcalde Rafael Calvo del Partido Popular de reducir el número de plenos municipales de la corporación. Hasta ahora se celebraban 12 sesiones al año, 6 ordinarios y 6 extraordinarios y a partir de ahora solo se convocarán 8 o 6 ordinarios y 2 extraordinarios, un tercio menos. El líder socialista atribuye el recorte en el número de plenos a una represalia de Calvo después de que el Partido Socialista de Segorbe haya denunciado ante la opinión pública las irregularidades en la convocatoria de plenos. El alcalde convocaba hasta ahora tantos plenos ordinarios como extraordinarios, siempre el primer miércoles de mes, lo que según Guillén vulnera el reglamento de organización, funcionamiento de las entidades locales, que establece que las sesiones que tengan una periodicidad establecida tendrán carácter ordinario. El Grupo Municipal Socialista nunca ha reclamado la desaparición de los plenos extraordinarios, lo que ha pedido es que todos los plenos convocados sean ordinarios, con un total de 12 al año, según lamenta Guillén. El cambio impuesto por Calvo, según Guillén, en la convocatoria de plenos, supondrá que los concejales del equipo de gobierno pasarán a cobrar todavía más a final de mes, ya que el alcalde ha decidido devolver competencias del pleno a la Junta de Gobierno local, que ha incrementado las retribuciones por la asistencia a este órgano, en el que solo tienen representantes los concejales del Partido Popular. Los perjudicados por la nueva periodicidad de los plenos serán los concejales socialistas, dado que los únicos ingresos que perciben corresponden a la asistencia a comisiones informativas y a plenos. Al disminuir las convocatorias plenarias también habrá menos comisiones. Habrá meses que los concejales del Partido Socialista no cobrarán ni un euro a no convocarse comisiones ni plenos. Sin embargo, los populares aumentarán sus salarios.